Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a Noticias y de la Sierra de Cádiz. Hoy martes 8 de noviembre comenzamos con toda la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz y alrededores con estos titulares. El alcalde de Arcos de la Frontera Isidoro Gambín habla sobre el proyecto Ciudad Amable. Actividades culturales en Prado del Rey con la concejala de Cultura Isabel Blanco. Nuevo concierto en Bornos para este próximo viernes. Comenzamos con Noticias y de la Sierra de Cádiz yéndonos en primer lugar hasta el edificio Emprendedores en Arcos de la Frontera donde el alcalde Isidoro Gambín ha comparecido en en rueda de prensa para hablar del proyecto Ciudad Amable. Es evidente que el casco antiguo está de la manera que está. Todo el mundo comenta que el casco antiguo necesita un cambio. Ha habido muchísimos gobiernos que han intentado darle ese cambio al casco antiguo y no lo han conseguido precisamente por la posición que se han encontrado. Yo lo único que quiero es darle un cambio al casco antiguo por el bien de todos y de todas. Fundamentalmente de los vecinos del casco antiguo. Yo no quiero que los vecinos del casco antiguo se vayan del casco antiguo. Al contrario, yo quiero que se queden con la mayor comodidad posible. Esa es mi verdadera intención. Si alguien necesita darle un cambio al casco antiguo creo que es el momento a través de este proyecto de Ciudad Amable. Yo me podía quedar quieto políticamente porque las elecciones están próximas y esto me puede traer, en opinión de alguno, me puede perjudicar políticamente de cara a las próximas elecciones. Pero como mi única intención es la de mejorar la vida de los vecinos del casco antiguo, impulsar económicamente arcos de la frontera a través de este proyecto de Ciudad Amable, traer, activar economía y crear empleo, creo que el interés general está asegurado y garantizado a través de este proyecto. Pero lo que más me preocupa es el interés y los beneficios que le puede traer a los vecinos del casco antiguo. Si yo no estuviera seguro de que esto sería beneficioso para los vecinos del casco antiguo, no lo haría. Me quedaría quieto y afrontaría las elecciones municipales con total tranquilidad. Pero mi intención antes que ganar o perder las elecciones es que los vecinos del casco antiguo estén bien y estén y vivan lo más dignamente posible, aunque esto me cueste las elecciones. Seguramente que algún otro político no lo haría. Pero esto es lo que ha pasado anteriormente. No han hecho nada por el casco antiguo y ahora yo tengo la oportunidad de poder hacerlo y estoy completamente convencido que voy a mejorar la calidad de vida de los vecinos del casco antiguo y por eso lo voy a hacer. Me cueste lo que me cueste. Yo sé que el tiempo me va a dar la razón y será el tiempo el que diga quién tiene razón y quién no la tiene. Pero recuperar un espacio público que está ocupado por vehículos, que está desprotegiendo y cubriendo el patrimonio monumental del casco antiguo, los vehículos, y que a partir de este proyecto esto va a ser completamente diferente, es apostar por el casco antiguo. Es apostar por los vecinos del casco antiguo, es apostar por el turismo del casco antiguo, es apostar por la economía de toda la ciudad de Arco de la Frontera. Creo que en este sentido tengo la suficiente valentía para seguir adelante con este proyecto, aunque me estén insultando de manera continuada. se me ha llamado vándalo, que estoy llevando a cabo acto de vandalismo con el proyecto. Quiero dejar muy claro que este proyecto viene visado y autorizado por los organismos oficiales que tienen que dar garantía de que este proyecto es correcto y legal. Por lo tanto, no estoy realizando ningún acto vandálico. El vandalismo es un delito y se me puede estar acusando de un delito. Lo digo porque hay que tener cuidado con lo que se dice. Y tampoco tengo ningún chalet en La Molinera para poder llevarme las rejas del paseillo a un chalet de La Molinera. Y estas son cuestiones que tengo que hacer y que tengo que contestar para que todo el mundo sepa que yo no tengo ningún chalet en La Molinera porque, desgraciadamente, no tengo disponibilidad económica para comprarme un chalet en La Molinera. Y sigo viviendo donde vivo hace 20 años y seguiré viviendo porque, como he dicho antes, no dispongo de esa disponibilidad para garantizarme un chalet en La Molinera. Por lo tanto, los vecinos están preocupados por los aparcamientos. Y es cierto que yo he prometido que habrá aparcamiento. Y voy a crear más aparcamiento de los que voy a quitar. Y eso es una garantía que certifico al 100%. Y llevo mucho tiempo empeñado en llevar a cabo la construcción de estos aparcamientos. Fijaros, la falta de información que he tenido, desgraciadamente, por parte de la Junta de Andalucía con respecto a este proyecto y que las primeras noticias al comienzo de las obras la tuvo la asociación y no al ayuntamiento. Tengo que reconocer que esto me ha cogido un poco a contracorriente y en fuera de juego. Lo tengo que reconocer. Pero ya veníamos actuando de manera de facilitar estos aparcamientos desde hace bastante tiempo. Y el año pasado sacamos a licitación los aparcamientos de caños verdes y que quedó desierto debido a que los precios de materiales de la construcción habían subido tanto, tanto, que el proyecto se había quedado anticuado en cuanto a los precios. Desgraciadamente resultó desierta la adjudicación. Y hoy, a continuación de que yo termine esta rueda de prensa, se va a ver en mesa de contratación tanto la licitación y adjudicación, la posible licitación y adjudicación del aparcamiento de caños verdes y la posible licitación y adjudicación de la piscina cubierta. Nuevos actos cultulares que se han presentado en Prado de Rey y que nos lo ha explicado la concejala de Cultura de la localidad, Isabel Blanco. El sábado pues vamos a tener la suerte de contar con un guitarrista que ha revolucionado el mundo de la guitarra ahora mismo. Está alcanzando todos los premios jóvenes que es esto Jean Paskoff, es aragonés, de origen búlgaro. Y viene aquí gracias al Festival de Música Española Manuel de Falla de Cade. Es un festival que organiza la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y en el que van a hacer más de 50 actuaciones en siete municipios y tenemos la suerte de que uno de ellos sea Prado del Rey. La verdad que es una suerte de que Prado del Rey sea una de las localidades. Además, que sea protagonista en este tipo de eventos, porque Prado del Rey es también uno de los pueblos donde más se aprecia la música, más gusta la música, ¿no? También que tiene una doble vertiente, que puede venir gente que quiera empezar con la música y gente que ya ha comenzado, ¿no? Efectivamente. Tenemos esa suerte que al tener esa tradición musical que tenemos, la escuela de música con casi 120 alumnos, la banda de música donde también se están formando muchos de nuestros jóvenes, pues entonces es un referente en la sierra a nivel musical. Entonces, pues cuentan con nosotros, bueno, como un lugar, como ya han hecho por tercer año, no voy a decir consecutivo porque fue interrumpido por la pandemia. Ya no nos acordamos de la pandemia, parece que no nos acordamos, pero está todavía todavía. Ha estado aquí, sí, es verdad. Vino primero la Orquesta Barroca de Sevilla, ha estado aquí también el Cuarteto Divergencia, que estuvo el año pasado y este año, pues, como digo, pues es un guitarrista a nivel internacional con más de 700 conciertos y tiene 20 años nada más. Es que es una, no es una promesa ya, es una realidad. Este joven aragonés, como tú me has dicho, Paskov, ¿no? Aragonés, de origen búlgaro, pero que ya es una realidad y tiene 700 conciertos en todo el mundo, merece la pena verlo, ¿no? Bueno, merece la pena porque además, como te digo, ha conseguido importantes premios, como el de Melómano, que por primera vez en su historia consiguió los dos primeros premios una persona y, bueno, va a interpretar, pues, música que merece la pena escuchar, que en un teatro escucha obras del maestro Paco de Lucía, de Vicente Amigo, de Joaquín Rodrigo. Son cosas que, bueno, que estoy segura que nos va a poner los pelos de punta y de una calidad como la de este gran guitarrista. Además, está nombrando al personaje, al guitarrista ya con mayúsculas, Paco de Lucía, Vicente Amigo, con lo cual él tendrá un dominio bastante grande de la técnica y de la guitarra. Me imagino que la actuación será en el teatro, ¿no? Sí, efectivamente, será este sábado en el teatro a las 9 de la noche. Hay una entrada simbólica, son 3 euros, para un poco, pues, eso, que se promocione, que se dé a conocer, pues, la música instrumental de la guitarra tocada por una persona que ahora mismo, pues, es uno de los más punteros a nivel nacional e internacional. Y siguiendo con Otoño Cultural, hay también que hacer un balance, me imagino que muy positivo, desde el fin de semana pasado con Jesús Bienvenido, ¿no? Bueno, exactamente. Fue fantástico, la verdad, porque, bueno, Jesús Bienvenido es una garantía de éxito y, bueno, nos llenó el escenario, pues, de copla, carnaval y música de autor, lo que él llega al corazón del público y así se demostró, vamos. La verdad que no nos podemos quejar de todas las actividades culturales que estamos realizando, porque están teniendo un alto nivel. Hace poco tuvimos también a Lázaro de Tormes, que fue maravillosa ver en el teatro interpretar una versión de tal calidad de un, bueno, de un clásico de la literatura española, ¿no? Y verla con esa frescura y verla con esa sencillez que nos llegó a todos, sí. Y, aparte del guitarrista que viene este fin de semana, ¿qué más actividades tiene a Bote Pronto aquí para Otoño Cultural? Pues nada, también la Asociación de Mujeres de Prado del Rey van a traer un teatro de un grupo de Grazalema y después la banda de música Nuestra Señora del Carmen pues va a hacer Tierra de Talento el siguiente fin de semana, donde van a tener la oportunidad de tocar en el teatro con los grandes talentos de Prado del Rey. Y creo que va a ser muy bonito, muy bonito y muy emocionante verlos a ellos. Yo es que con la banda, bueno, como todos los de Prado del Rey, nos sentimos tan emocionados y siempre tan cercanos, ¿no? Bueno, que es increíble, ¿no? Hay que ver este rincón de la provincia de Cádiz, de la comarca de la Sierra, la afición que hay por la música. Está Prado del Rey, está Arcos, está Grazalema, está El Bosque, está Biartín, no me quiero dejar ningún pueblo detrás, pero es que la mayoría de los pueblos tienen su banda, en mayor o menos medida, dentro de cada una de las posibilidades que tiene cada uno, pero la afición con la música que hay en esta comarca, ¿eh? Bueno, eso, como hemos dicho, se debe a, bueno, como sabemos todos, ¿no? Muchos puntales que hubo en la sierra y nosotros, pues, tuvimos la suerte de contar, como muchos pueblos alrededor, Arcos del Bosque, Villamartín, con el maestro José Toro Dobla, que, bueno, dejó en herencia, se puede dejar en herencia muchos bienes, pero hay bienes inmateriales que dejan las personas que dejan sello, ¿no? Y ese fue el maestro José Toro Dobla, que dejó su sello musical, no solo en Prado del Rey, sino en toda la comarca. Nueva jornada de la peña taurina Octavio Chacón, en Arcos de la Frontera, en el que al mismo torero se le ha dado un diploma honorífico por toda esta temporada. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos, bienvenido a esta peña maravillosa, a esta peña Octavio Chacón, y a un acto con su torero, ¿no?, con su titular, y a todos los que habéis venido, no solamente de Arcos, sino también de Jerez de la Frontera, como Rafael Valenzuela, el presidente de la Plaza de Toros de Jerez, y a todos los que estáis aquí, a Ramón Chica, bueno, a todos, ¿no?, en definitiva. Y yo creo que, buenas palabras, lo que ha dicho el alcalde, ahora hace falta que se cumpla, ¿eh?, a mí esto, ya tenemos el terreno, pues hagamos la Plaza de Toros, no solamente traerla y ponerla. Pero bueno, siempre es bueno, es una iniciativa importante, y enhorabuena también, porque haya habido de nuevo Toros en Arcos, que por cierto, yo en el año 87 ya toreé aquí, en una Plaza de Toros, con lo cual, es decir, sitio, no sé si lo han cambiado o no, pero que sitio había, ¿eh?, los terrenos, ¿no?, que es diferente ahora, ¿no?, han cambiado con el tiempo. Bueno, pues, ahora sí, ¿no?, yo creo que hay que darle, vamos a tener una charlita, una charlita, yo sé que Octavio también tiene cosas que hacer, además tenía un compromiso, y vamos a hacer una cosa breve, ¿no?, breve, pero espero que intensa, ¿no?, porque la temporada, bueno, pues ha sido una temporada con sus altos, con sus bajos, con sus cambios ahora, con todo un poco, ¿no?, pero antes que nada, darte la enhorabuena, eres el torero de la provincia, el torero de la sierra, pero también el torero de la provincia, los que más torean, y nos gustaría más números, ¿no?, como a todo el mundo, incluso a ti, ¿no?, pero no ha sido una temporada fácil, ¿cómo hacía? Vote pronto, si tú tienes que, no te voy a decir que te ponga una nota, sino, ¿para ti cómo ha sido la temporada? ¿Ha sido una temporada en la que esperabas algo más, en la que algo ha cambiado? Bueno, pues, buenas tardes a todos mis amigos, ¿no?, aficionados, estoy más que agradecido, me han encantado las palabras que me ha dicho mi amigo Juan, soy un torero, un amigo que me había adoptado durante muchos años, por suerte, por desgracia, en mi pueblo no hay muchos años que no hay toros, tampoco hay por quien luche realmente por dar una correa de toros o un festeo, se dan toros, se dan vaquillas por las calles, que es de agradecer, no olvidar sin caballos, pero espectáculos grandes, pues la verdad que lo echamos de menos, ¿no?, y como el aficionado, el ayuntamiento, han echado para adelante después de tantos años esta correa de toros, después de tantos años, pues es de agradecer, ¿no?, y lo que me has preguntado, pues ha sido una temporada que, si me tuviera que valorar, pues, sería un suspense, ¿no?, porque yo soy una persona que siempre quiere más, quiere más, y donde he tenido que triunfar no he triunfado, he ido a Madrid dos tardes, he ido a muchas plazatoras de Francia donde la suerte no ha corrido, ¿no?, y de las cosas que me he mentalizado a día de hoy es que con este tipo de correa de toros todos los días no se pueden cortar tres ni cuatro orejas, ¿no?, que más quisiera yo, ¿no?, pero después si el toro no te da opciones, pues esto en suma y sigue, ¿no?, y mi vida y mi carrera es una noria, ¿no?, sé lo que es luchar, sé lo que es levantarme y ahora mismo, pues, no me asusta nada, ¿no?, sé que ahora mismo una temporada donde en las plazas grandes no ha pasado nada, pero en la de segunda y tercera, pues, he triunfado y ahora mismo ha terminado la temporada y lo que quiero es disfrutar de este ratito con mis amigos, con los aficionados, con mi hijo, con mi mujer, con mi hijo, con mi entorno, crecerme y el invierno es largo y que el año que viene, pues, donde este año no se ha triunfado porque el año que viene me da la oportunidad y que se pueda triunfar, ¿no? Pero fíjate, me dice que no has triunfado, estamos hablando de número de orejas, ¿no?, porque yo he coincidido contigo en Madrid, he hecho el callejón Movistar, en tardes que tú has tenido toros, he visto la tensión, esas corridas de toros, lo duro que es, si no llega a ser por la espada, Madrid hubiese cambiado otra cosa, ¿no?, pero sí el reconocimiento del aficionado y el respeto sí lo tienes, ¿no? Sí lo tengo, ¿no?, pero no es suficiente, ¿no?, si vengo a final de temporada al pueblo de Andadoción, que es Arco de la Frontera, corto cuatro orejas y hubiese sido en Madrid, pues, estuviésemos hablando de un torero pletórico, ¿no? Pero lo que te digo, el toro es la opción que te da, me han dado muy poca opción en la plaza toro de primera y, ¿qué le voy a decir?, ¿no?, que a seguir luchando, a seguir trabajando, que en cualquier momento, pues, el que tiene la moneda la puede cambiar. Ahora mismo tengo 38 años, voy a cumplir 19 años de alternativa y todavía mis ilusiones están intactas, gracias a reconocimientos que ahora mismo tenemos aquí, ¿no?, que pocos toreros pueden presumir de ahora mismo de tener una charla coloquio, aquí en mi propia peña, con mi propio nombre, ¿no?, me siento un privilegiado y de estas son las cosas que a mí me tienen que crecer y ayudarme a recobrar otra vez la ilusión, ¿no? Nuevo concierto que se presenta en Bornos, en concreto nos lo ha hecho la propia concejala de Cultura, María José Lugo, desde el Ayuntamiento de Bornos y que será este próximo viernes 11 de noviembre. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bornos, a través de la Diputación Provincial de Cádiz, ha organizado un concierto de música en esencia, en este caso, de la cantontora Merche Corisco, que presentará su disco Flow, con música ecléctica. Vendrá acompañada de su banda, de su banda con piano, batería y un bajo, tiene una trayectoria impecable y también formarán parte de este gran concierto en el patio de armas del Castillo Palacio de los Rivera, este próximo viernes 11 a las 7 de la tarde. Os animo a que participéis en esta ocasión, ya que vamos a disfrutar de la música de Merche Corisco en directo, como ya he dicho, a través de Diputación, y acompañada de su banda, que nos va a deleitar con la música y pasar un rato agradable en este entorno tan maravilloso como es el Castillo Palacio de los Rivera. Como ya digo, animo a los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos y a toda la comarca que quieran disfrutar una tarde de música, pues allí tenemos la cita con la cultura, este viernes 11 a las 7 de la tarde en el patio de armas del Castillo Palacio de los Rivera. Ya saben que la Navidad está a la vuelta de la esquina y por lo tanto empiezan los concursos de algunos de los ayuntamientos. En concreto, nos vamos a ir hasta Arcos de la Frontera con la presentación de la tercera edición del concurso de escaparates navideños. Estamos presentando el tercer concurso creativo de escaparates de Navidad y es que estamos prácticamente a las puertas de Navidad. Todavía falta, es evidente, pero para planificar y organizar sí que estamos a las puertas porque para que las cosas salgan bien tienes que tener un tiempo suficiente para poder organizarte. Y nosotros, desde el Ayuntamiento de Arcos, con este equipo de gobierno, estamos organizando nuestra Navidad. Y uno de los eventos más importantes que vamos a organizar durante la Navidad es este concurso de escaparates de Navidad. Con un doble objetivo, siempre lo hemos dicho, impulsar el comercio local activamente, de manera económica, y llenar de espíritu navideño nuestros escaparates y dar una imagen positiva de la Navidad en Arcos. Y necesitamos de la colaboración de todos aquellos empresarios que quieran adornar sus escaparates con temas navideños. Nosotros hemos previsto una dotación de unos 10.000 euros aproximadamente que se van a dividir en 15 premios, de los cuales el más pequeño estará dotado con 300 euros y el mayor con 1.000 euros. Y, por lo tanto, queremos animar a todas aquellas personas que quieran intervenir en este concurso de escaparates de Navidad, pues que consulten las bases en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera para poder participar y que, por supuesto, colaboren con hacer una Navidad mucho más bonita, mucho más atractiva, llenando de luces y decoraciones todos los escaparates de todas aquellas personas, de todas aquellas tiendas empresarias que quieran participar en nuestra Navidad, en nuestro concurso de escaparates. Evidentemente, estos 10.000 euros van a impulsar económicamente la actividad navideña en estas tiendas, en estos escaparates, y necesitamos de la colaboración de todos para que esto sea una realidad. Los dos concursos anteriores se realizaron con notable éxito de participación y también conseguimos el objetivo de visualizar esa imagen navideña que queríamos en nuestros escaparates y solamente espero y deseo que este año mejoremos las anteriores ediciones y, por lo tanto, animaros a todos y a todas para que podáis participar. Muchísimas gracias. Presentamos las que son las bases del tercer concurso creativo de escaparates de Navidad. El primer concurso surgió en plena pandemia, cuando apenas había actividad social en las calles debido a la situación sanitaria de alerta que teníamos por el COVID y, bueno, se nos ocurrió la idea de que, de alguna manera, hubiera un poco más de espíritu navideño en nuestras calles con la creación de este concurso creativo de escaparates de Navidad que lleva por su tercera edición. En la primera edición tuvo muy buena acogida, que se incrementó el año pasado y que esperamos que se vea incrementada aún más este año con la participación de los distintos establecimientos comerciales de nuestra localidad. Y es que, para participar, el único requisito es ser un establecimiento comercial abierto al público y estar situado en la localidad de Arco de la Frontera, además de tener un escaparate, no importa de qué dimensiones. La temática del concurso, evidentemente, será la Navidad con libertad de técnica, de estilo, de materiales y todos los establecimientos comerciales que estén interesados en participar deberán enviar un correo electrónico a cultura arroba arcos de la frontera y tendrán hasta el día 25 de noviembre para poder enviar este e-mail. En el email tendrán que figurar una serie de datos, el nombre, la copia del CIFO DNI, el certificado bancario, todos estos datos se podrán consultar en las bases. Los comercios que participen también tendrán que recoger el certificado acreditativo de la participación que estará en el escaparate y los escaparates tendrán que estar ya colocados y finalizados el 2 de diciembre y tendrán que estar hasta el día 7 de enero. El jurado estará compuesto por distintos técnicos y técnicas municipales de todas las delegaciones o de distintas delegaciones del ayuntamiento. También en las bases vienen los distintos ítems de las cosas que serán valoradas a la hora de obtener la puntuación, como el diseño, que los elementos estén ordenados siguiendo un mismo estilo y una misma estructura, que se mantenga una gama cromática, que no sean visibles celos, grapas o distintos materiales utilizados para la creación y demás. Los premios, como acaba de decir el alcalde, son 15 y van desde 300 euros el menor hasta el primero, que son 1.000 euros, incrementándose cada uno en 50 euros. Y, como es evidente, estarán sujetos a las retenciones legales establecidas. El fallo del jurado será público el día 16 de diciembre y, bueno, pues desde aquí quiero animar a todos los comercios, a todas las personas que trabajen o que tengan un comercio que nos estén viendo. Felicitar también a Calzados Paima, que fue quien ganó el primer premio el primer año, y a Panadería Pastelería Márquez, que fueron quienes los ganaron el año pasado. Agradecer la participación de todos y todas los establecimientos, que la mayoría repitieron en el segundo certamen, que espero que repitan en este tercero, y que se unan nuevos establecimientos de nuestra localidad. Como bien ha dicho Isidoro, pues bueno, las finalidades son dos. Por una parte, dinamizar el comercio local, también a todos los establecimientos que participen. Les vamos a regalar unas bolsas de tela para que puedan distribuirla entre sus clientes. Y, por otra parte, pues bueno, ayudar más o más a la decoración, que ya desde el ayuntamiento se hace, con las distintas luces y los distintos ornamentos. Pero así también, pues, hacer que en los escaparates de nuestros comercios, de nuestra localidad, pues haya una decoración navideña que a la vez aliente el comercio local. Porque me consta que hay mucha gente que va a los distintos puntos solamente para ver los escaparates que montan los distintos comercios para la Navidad. Entonces, bueno, pues eso, animar a la participación y decir que cualquier duda pueden llamar al teléfono de la Delegación de Cultura, que es el 956 70 30 13, o escribir un correo electrónico a culturarrobarcosdelafrontera.es. Recordar que hasta el 25 de noviembre, que aún queda tiempo, se pueden realizar las inscripciones. Nos vamos a ir ahora con el tiempo, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Y es que parece que mañana tendremos una jornada de precipitaciones en la Sierra de Cádiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las lluvias se extenderán por toda la península entre la jornada de hoy y mañana. Concretamente esta tarde tendremos precipitaciones que serán más abundantes en el oeste peninsular y conforme vayan pasando las horas se irán hacia el centro de la península y en la jornada de mañana tendremos precipitaciones que se irán debilitando en el tercioeste peninsular. En cuanto a la mapa de superficie observamos como ese frente es el causante de esas precipitaciones que avanzan de oeste a este por toda la península y después vendrá un anticiclón pero seguiremos pendientes de esas precipitaciones que serán localmente fuertes en zonas del Mediterráneo a partir del jueves. En las imágenes que nos llegan desde el Meteosat vemos como la jornada de hoy hemos amanecido con intervalos nubosos que se extienden desde el noroeste hacia el centro de la península dejando esas precipitaciones de las que hablábamos anteriormente. De cara a esta tarde tendremos precipitaciones sobre todo en el oeste peninsular que serán además fuertes en el sur de Galicia, norte de Cáceres, sur de Ávila, sur de Salamanca y en la Sierra de San Vicente en Toledo donde podremos acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Esas precipitaciones conforme vayan pasando las horas se irán hacia el centro peninsular. Hoy las temperaturas máximas rondarán entre los valores de 27 grados de máxima en Valencia frente a los 18 de A Coruña. Mañana por la mañana tendremos cielos nubosos con lluvias y chubascos localmente fuertes en Andalucía Occidental y serán más moderadas en el sistema central occidental y en Extremadura y serán también intensas en zonas del Pirineo. Mañana por la tarde esas precipitaciones se desplazarán de oeste a este siendo más débiles en el noroeste y en la mitad oriental y no se descarta que lleguen a últimas horas a zonas del Mediterráneo. En general tendremos precipitaciones que remitirán a lo largo de la tarde de forma generalizada. Mañana esas temperaturas mínimas rondarán entre los 4 grados de mínima en Valencia o los 6 de Vieja y en cuanto a las máximas rondaremos los 16 de Madrid o los 19 de Teruel. Y esto ha sido todo por hoy. Para más información no duden en consultar nuestra página web. ¡Ay, Dios mío! Y con la información meteorológica concluimos este Noticias Sierra de Cádiz martes 8 de noviembre del 2022. Gracias por elegirnos como siempre como medio de información para estar totalmente informado de todo lo que acontece a la Sierra de Cádiz y como siempre les emplazamos a una nueva cita con la información el próximo día a partir de las 9 de la noche como siempre en Canal Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal!